Hola amigos de youtube y hoy vamos a ver un vídeo nuevo que se llaman ya no quiero nada que está en tendencia a ver si con esto es un poco la audiencia que sólo me ven 30 personas y vamos a ver el vídeo Si no le gusta, pues se van todos a la mierda A mí, yo no lo he visto Si te digo la verdad Digo, voy a hacer un vídeo de reacción de eso que hacen los youtubers Para yo también opinar Y poder saber Y se ve, por lo que veo en la miniatura De la pantalla, que están viendo ustedes Es una chica bastante guapa Nosotros vamos a poner solo un minuto Por si acaso que los de youtubers Nos quiten el vídeo ¿Entiendes? Pero vamos a verlo así por encima Nos vamos a bajar un poco para que lo escuchen Porque está en tendencia Si tú buscas tendencia y sale el primero El título es ese Yo no quiero nada de Lola Índigo Índigo es, ¿no? Sí, vaya nombre bajonado Venga, empezamos Pero está bien ¿Ves cómo bailan las chicas? Son guapas, ¿eh? Y bailan bien, ¿eh? Son todos Son muy guapas las chicas Hay que decirlo Ella no sé si es famosa O lo es ahora con este vídeo Pero Ustedes comenten abajo Y me dicen Dani, pues Pues esta canción es La que la está petando ahora ¿Entiendes? Saldrán los 40 Y todas esas cosas Está bastante bien Ay, que se me cae el Bobby Bueno, yo creo que ya Más o menos saben De qué vale la canción, ¿no? Es una canción feminista Como tiene que ser Del empodramiento de la mujer Diciendo que ella no quiere nada ¿Me entiendes? Bueno Como Como lo malo de Aitana Y de la otra Que es también muy feminista Pues esta también está bastante bien A lo mejor ella también De usted No lo sé Ten que decirme a ustedes Porque yo no sé Si ella es de Operación Triunfo Bueno Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en Más que Televisión Adiós Adiós